Hola amigos y amigas desde Canarias, soy Víctor Brown y te doy la bienvenida a mi canal Introducción Redes. Bueno, hoy te voy a enseñar de qué manera puedes eliminar el ruido de tu micrófono cuando utilizas Windows 10 para utilizar alguna capturadora o algo para poder grabar algún vídeo, ¿no? Entonces, bueno, me imagino, me imagino que habrás visto ya varios vídeos en donde te dicen que te metas en panel de control y ahí le deja mejoras, ¿vale? Y el problema está en que no encuentras mejoras, ¿no? Te lo voy a enseñar, ¿no? Tú, te están diciendo en otros vídeos que tú te vengas aquí a panel de control, hagas clic en hardware y sonido, te vengas a sonido, aquí te vengas a grabar y aquí en micrófono, lo ves donde está el micrófono, haces clic aquí y en teoría tendrías que venir aquí a mejoras y aquí habilitar algún botón, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú no tienes mejoras y tampoco tienes esta otra pestaña, ¿sabes por qué? Porque, a ver, lo más probable, ¿vale? Es que de manera estandarizada todos los ordenadores tienen unas placas bases muy parecidas, a no ser que tengas una MSI o una Gigabyte que también suele trabajar con Asus y demás, pero si la tienes con Asus, lo más probable es que tengas una tarjeta de sonido integrada que trabaja con el controlador Realtek. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que para poder ver estas dos pestañitas de aquí, lo que tienes que hacer es volver a instalar el driver de Realtek, ¿vale? Es lo único que tienes que hacer. Entonces, lo que vas a hacer es venirte al buscador de Google y vas a escribir Realtek Audio Manager Windows 10. Haces clic en él y entonces aquí te va a aparecer esta URL, ¿vale? Donde pone PS Audio Codex High Definition Audio Codex Software, ¿vale? Y es la página oficial de Realtek. Haces clic en él y entonces te va a llevar a esta página de aquí, ¿vale? En donde tienes, en el caso de que sea Linux, que no es el caso porque este tutorial está hecho para Windows 10, y aquí tienes ya todos los drivers dependiendo del sistema operativo que tú tengas y de la arquitectura que tú tengas. Recuerda que puedes saber la arquitectura de tu sistema operativo, ¿vale? Si es de 32 o de 64, abriendo el explorador de archivos y en este equipo haciendo clic derecho y haciendo clic en la ventana emergente en propiedades. Entonces aquí ya te va a aparecer la arquitectura que tú tienes, donde tienes el tipo de sistema, te pone sistema operativo de 64 bits, procesador de 64. Si el tío fuera de 32, pues aquí pondría 32. Si es nuevo, lo más probable es que sea 64. Bueno, una vez ya sabes cuál es, lo que tienes que hacer es descargarte este de aquí. Si es el de 64 bits, te descargas este, ¿vale? Haciendo clic aquí. Y si es el de 32, te descargas este. Bueno, cuando entonces clica aquí, ¿vale? Te lleva a esta página en donde aceptas y metes aquí tu email. Y lo siguiente va a ser una página de Recaptcha, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner info arroba introducción redes punto com. Entonces haces descargar este archivo. Entonces lo que hace es metes el código de Recaptcha, que aquí me dice que es N, M, X minúscula, X mayúscula, Q minúscula, E mayúscula. Cuidado, ¿vale? Cuidado que muchas veces te van a salir aquí letras que no vas a interpretar bien y te va a salir mal, ¿vale? Nada, lo vuelvas a intentar. Yo he llegado a hacerlo hasta tres veces. Haces clic en Go, te va a poner Start Downloading. Please close the window when file downloading is complete. Y aquí te va a empezar a descargar, ¿vale? Fíjate una cosa, la velocidad de descarga es muy lenta. A mí se me descargó en dos horas, concretamente. Eso no es debido a tu velocidad de conexión ni nada. Esto es por el puerto de internet por el que se descarga, por el que se conecta, ¿vale? En mi caso, ¿vale? Por culpa de mi operadora de internet, que es Vodafone. Vodafone tiene capados, tiene limitado el puerto 80, ¿vale? Que el puerto 80 es un puerto de internet por el que viaja muchísima información y por el que muchas empresas lo dedican para transmitir datos. Por ejemplo, Sony, Playstation utiliza el puerto 80 y demás, ¿no? Entonces a mí me da que lo más probable es que Realtec esté utilizando el puerto 80 y por eso a mí me va lento. Si no estás con Vodafone, a lo mejor te va más rápido. Bueno, una vez se te descargue, lo que haces es ejecutar el archivo, lo instalas normal y corriente y reinicias el equipo. Luego ya vas a volver aquí y ya te vas a encontrar Mejoras y Voice Real, ¿vale? En este caso va a ser aquí. Ya no están Mejoras, ¿vale? Está aquí, en Voice Real XP. Haces clic en su presión de ruido y ya lo vas a tener perfecto a la hora de hablar con el micrófono. Así que, bueno, espero que te haya derivado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!